Supongamos que un circuito contiene una fuerza electromotriz, una batería, que produce un voltaje de EDT voltios, un condensador con una capacidad de faradio C, y una resistencia con una resistencia de R ohmios. La caída de voltaje a través del condensador es Q dividido por C. Donde Q es la carga en Q ohmios, por lo que en este caso la ley de Kirchhoff da R veces C es igual a Q dividido por C es igual a EDT. Y como I es igual a de Q de T, tenemos la ecuación diferencial R veces de Q de T más Q dividido por C. O 1 sobre C por Q es igual a EDT. Ahora suponga que la resistencia es de 10 ohmios, la capacitancia es de 0.05 faradios. Una batería da un voltaje constante de 60 voltios, y la carga inicial es Q de 0 es igual a 0 coulombios. Voy a encontrar la carga y la corriente en el momento T, así que he enumerado toda la información dada a continuación. Se nos da C, R, EDT, y Q de 0 es igual a 0. Queremos encontrar la función de carga y la función actual. Para encontrarlos, resolveremos la ecuación diferencial dada aquí para Q y luego podemos encontrar I. Determinando de Q de T. Vamos a configurar esto en la próxima diapositiva. Primero sustituiremos todos los valores conocidos en la ecuación diferencial. Entonces tenemos R, que es 10 veces de Q de T. Más 1 sobre C sería 1 sobre 0.05. Veces Q, que es desconocido, es igual a E de T, que es la constante 60. Podemos resolver esta ecuación diferencial usando la separación de variables, pero primero simplemente este término aquí. 1 sobre 500 o 1 sobre 1 vigésima es igual a 20, por lo que este término es realmente 20 Q entonces tenemos 10 de Q de T más 20 Q es igual a 60. Avancemos y resolvamos esta ecuación para de Q de T. Entonces restaré 20 Q en ambos lados. Entonces tenemos 10 veces de Q de T es igual a 60 menos 20 Q. Dividamos ambos lados entre 10 para que tengamos de Q de T. Es igual a 6 menos 2 Q. Y ahora multipliquemos ambos lados por de T, para que tengamos un diferencial Q igual a la cantidad 6 menos 2 Q por de T. Y ahora queremos esta función de Q a la izquierda. Multiplicamos ambos lados por 1 sobre la cantidad 6 menos 2 Q entonces esto nos dará 1 sobre la cantidad 6 menos 2 Q de Q es igual a de T. Ahora que tenemos todas las Q a la izquierda y las T a la derecha, integraremos ambos lados de la ecuación. Entonces tendríamos la integral de 1 sobre la cantidad 6 menos 2 Q de Q. Es igual a la integral de DT o 1 de T. Tendremos que realizar tu sustitución aquí a la izquierda, donde te dejaríamos igual a 6 menos 2 Q. Y, por lo tanto, el diferencial U es igual a negativo 2 de Q. Entonces, si dividimos ambos lados entre dos negativos, observe como tendríamos la mitad negativa U es igual a de Q. Entonces, si es útil, podemos pensar en todo esto como negativo una mitad de una vez sobre usted. Entonces, la integral en términos de U sería negativa la mitad del valor absoluto de log natural de U, lo que significa que en términos de Q tendríamos una mitad negativa del log natural del valor absoluto de 6 menos 2 Q. Por lo tanto, tendríamos un valor absoluto de registro natural de 6 menos 2 Q es igual a negativo 2 veces la cantidad T más C sub 1. Entonces, tenemos un valor absoluto de registro natural de 6 menos 2 Q es igual a 2 T negativos. Y luego negativo 2 veces C sub 1 es solo otra constante. Dejemos que negativo 2 veces C sub 1 sea igual a C sub 2. Entonces tenemos más C sub 2. Ahora escribamos esta ecuación de registro. Como una ecuación exponencial sabemos que el logaritmo natural es base E, lo que significa que elevado a la potencia de 2 T negativos más 2 sub 2 debe ser igual a la cantidad 6 menos 2 Q. Entonces, escribamos que como 6 menos 2 Q es igual a E elevado a la potencia de 2 T negativos más 2 sub 2 negativos. Continuemos en la próxima diapositiva. Como estamos agregando exponentes aquí, podemos escribir esto como un producto. Podemos escribir el lado derecho como E a los 2 T negativos veces C elevado al poder de C sub 2. Pero elevado al poder de C sub 2 es solo una constante. Dejemos que esto sea igual a C sub 3. Entonces podemos escribir esto como 6 menos 2 Q es igual a C sub 3 veces E. Elevado a la potencia de negativo 2 T. Y ahora para resolver Q, restaremos 6 en ambos lados. Entonces tenemos 2 Q negativos iguales a C sub 3 veces C elevado a la potencia de 2 T negativos menos 6. Y luego dividiré ambos lados entre 2 negativos. Entonces podemos escribir esto como Q, o Q de T. Igual, escribamos esto como medio negativo C 3 3 en negativo 2 T. Y luego tendríamos más 3. Observe que 6 negativo dividido por 2 negativo es 3 positivo. Pero negativo media veces C sub 3 es solo otra constante. Dejemos que C sea igual a negativo medio C sub 3. Y escribe esto como Q de T es igual a C veces E. Elevado a la potencia de negativo 2 T más 3. Entonces esta es la solución general a la ecuación diferencial. Pero queremos encontrar la solución particular, y podemos encontrar la solución particular porque nos dieron que Q de 0 es igual a 0. Entonces, si sabemos que Q de 0 es igual a 0, podemos resolver C sustituyendo 0 por T y 0 por Q de T. Eso nos daría la ecuación 0 igual C veces E elevado a la potencia de negativo 2 veces 0, más 3. Bueno, esto es E al 0, que es igual a 1, por lo que tenemos 0 igual a C más 3. Entonces E es igual a 3 negativos. Entonces, la solución particular es Q de T es igual a 3 veces negativo E elevado a la potencia de negativo 2 T más 3. Volviendo a nuestra primera diapositiva, ahora tenemos la función de carga Q de T igual a negativa 3 veces E elevado a la potencia de negativo 2 T, más 3. Y ahora que tenemos Q de T, podemos encontrar Y de T porque Y de T es igual a de Q de T. Así que de nuevo tenemos Q de T. Y nos dieron que Y de T es igual a de Q de T. Entonces Y de T es igual a la derivada de negativo 3 veces E a negativo 2 T más 3 con respecto a T, entonces tendríamos negativo 3 veces E a negativo 2 T. Y la derivada de 3 es 0, entonces Y de T es igual a 6 positivo E elevado a la potencia de negativo 2 T. Entonces ahora también tenemos la función actual Y de T. Y de T es igual a 6 E elevado a la potencia de 2 T negativos. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias por ver el video.